La Gobernación de Itapúa en su constante trabajo por el turismo del departamento reactivará el proyecto Misión Jesuítica de Nuestra Señora de la Encarnación luego del arduo trabajo de evaluación arqueológica del retablo de la Iglesia Catedral de Encarnación. Hoy en mano que tenemos el documento emitido por la arqueóloga Lorena Salvatel y que había venido en su oportunidad para hacer el estudio de estas imágenes confirman lo que veníamos sospechando, que las tres piezas que están en la Catedral de la Ciudad de Encarnación son piezas que datan de la época jesuítica y según las características observadas por la profesional concuerdan con las descripciones de los inventarios que se hicieron al momento de la expulsión de los jesuitas en realidad de la expulsión de los jesuitas del Paraguay, de la gran provincia jesuítica del Paraguay pero en especial concuerdan con las descripciones hechas por los jesuitas en los inventarios al momento de la expulsión de ellos de esta misión, que es lo importante en este caso. Esas piezas que están en la Catedral son piezas que corresponden o se corresponden tanto en fecha como en aspecto y en descripción a las piezas que estaban en la misión jesuítica Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa lo que nos da pie a seguir trabajando ya desde esta gestión ahora de la gobernación de Itapúa gestión 2018-2023 en la puesta en valor de la misión jesuítica Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa ya con elementos concretos que nosotros podemos dar a conocer al mundo en el marco de todo lo que es esta región jesuítica. En ese mismo plano también vamos a convocar y solicitar nuevamente el concurso de algún profesional arqueológico para que también nos ayude a identificar una serie de piedras que habían sido retiradas en su momento de su lugar original que son las inmediaciones de la Plaza Huazú, de la antigua misión jesuítica de Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa Estas piedras, piezas líticas, estaban sobre la calle Carlos Antonio López una persona particular en su momento las había retirado y hoy por hoy están en resguardo de una oficina pública en la ciudad de Encarnación y en ese sentido vamos a solicitar nuevamente el concurso de la arqueología de manera que nos pueda ayudar a definir así como con las piezas de la catedral si estas piedras realmente corresponden o no se corresponden con la antigua misión jesuítica de Nuestra Señora de la Encarnación y Itapúa teniendo en cuenta la ubicación que estas tenían. Desde la Secretaría de Turismo de la Gobernación en comunicación con la Ministra de Turismo la señora Sofía Montiel se trabajará para la restauración de las piezas que ya cuentan con el aval de pertenecer a la época jesuítica e impulsar la puesta en valor de la misión jesuítica de Nuestra Señora de Encarnación.